Vamos a exteriores, Ceci Sosa, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Rami, buenos días, Marité, a todos en el piso. Miren, estoy rodeada de arte para arrancar el fin de semana. Me vine al Timoteo Navarro porque hay novedades y ya estamos acá con su directora Cecilia Quinteros, ¿cómo estás? Bueno, varias son las actividades para comunicar, pero quiero arrancar por una buena noticia para los artistas y es que se extendió el plazo para la inscripción de la segunda semana de las Artes Visuales. Hola, Ceci, sí, así es. Hasta el 18 de octubre pueden los artistas postularse para las distintas propuestas que hay para realizar actividades presenciales y algunas virtuales en la Semana de Artes Visuales, que va a ser en noviembre. Recordemos, nosotros hemos tenido la oportunidad complicante de venir también a realizar una entrevista en acuerdo al año pasado porque se había inaugurado la primera semana de las Artes Visuales en medio de la pandemia. Un gran desafío que sin duda fue un éxito, fue todo de manera virtual y ahora va a tener también presencialidad. Así es, el año pasado ha sido, bueno, muy particular y este año, por suerte, ya con las cuestiones más abiertas, más abiertas para todo el público, presenciales, hemos hecho algunas propuestas, unas convocatorias para hacer exposiciones en espacios independientes e intervenciones en los espacios públicos. Y además hay convocatorias para talleres, que son virtuales, donde pueden los artistas dar talleres a otros artistas para la formación de artistas. Y también va a haber una galería visual, que eso también va a ser virtual, donde van a poder difundir su obra y también la posibilidad de vender. Para que la gente comprenda, entienda, por ahí es la primera vez que escucha sobre esta Semana de las Artes Visuales, la segunda que se da también. Esto beneficia a artistas y también a la comunidad que quiere participar, ¿no? Exactamente. Las actividades no son solamente para los artistas visuales, va a haber algunas actividades que son también para todo el público, para la comunidad, incluso también hay unas propuestas solidarias, unos artistas, dos artistas van a dar obra, digamos, van a realizar obra para que sea donada a fundaciones y entidades sin fina de lucro para que se haga un bono de contribución para apoyar a esa fundación. Cecilia, no solamente tenemos esta noticia que tiene que ver con la segunda semana de las Artes Visuales, sino con algo que ya es un clásico para los tucumanos y es ya en la edición número 49, o sea, estamos hablando de que hace 49 años se hace acá en la provincia, el Salón de Tucumán. ¿De qué se trata esto? Sí, así es, la edición 49 del Salón de Artes de Tucumán, en una modalidad virtual por este año también, la verdad que es un desafío enorme, el año pasado han sido solo dos premios adquisición por el tema de la pandemia y ahora van a ser tres premios adquisición, que son adquisiciones para seguir acrecentando el patrimonio y además 13 incentivos para artistas tucumanos, que es un modo de apoyar a los artistas que han sido muy golpeados durante esta pandemia. Directora, vemos acá, yo le preguntaba a Cecilia, la directora, si esto que vemos acá atrás de nosotras, ¿no?, forma parte del patrimonio, si esto es nuestro, si es de los tucumanos y justamente esto forma parte del Salón, ¿no? Exactamente, no todas estas obras, pero hay varias obras que han sido adquiridas a lo largo de los años por el Salón de Tucumán y justamente ahora tenemos esta parte de la obra para mostrarles que es nuestro patrimonio, que le pertenece a la provincia y a todos los tucumanos. Bueno, esto viene ocurriendo hace 49 años y este año va a ser ahora en noviembre, no queda nada de tiempo. Exactamente, no queda nada y justamente en el cierre de la Semana de Artes Visuales vamos a estar entregando los premios de este salón tan especial en el Teatro San Martín cuando se cierre todo el evento de la semana, que es muy importante y que de hecho es una de las provincias del NOA, una de las únicas provincias del NOA que tiene una Semana de Artes Visuales. Por último, ¿dónde se puede encontrar toda la información para participar, ya sean los artistas y también la comunidad que quiere formar parte de esta semana? Bueno, toda la información está en la página del Ente Cultural, pero también en las redes sociales, tanto del Museo Timoteo Navarro como en las redes sociales de la Dirección de Artes Visuales pueden encontrar toda la información, el acceso a las bases, a los requisitos para formar parte y los formularios de inscripción. Muchísimas gracias, muchas gracias a usted. Nos despedimos desde acá, desde el Timoteo Navarro. Yo me voy a quedar a dar una vueltita más y me voy a comer la comida. Si vos te quedás, Ceci, se suma otra obra de arte a ese museo. Pero muy bien. No te quedés mucho tiempo, Ceci. ¡Qué perujo, Ceci! No te quedés mucho tiempo porque es otra obra de arte que va a haber en el museo. Estuviste bien. Muy bien. Te mandamos un beso grande, Ceci. ¡Chao, chao, Ceci! Vento, chicos. Bueno.